Cristo es Dios, es amor y es verdad. Marta Tenorio Azaña nos interpreta su tema Quiero cantar una linda canción. Fuertes los aplausos para ella. Quiero cantar una canción. Quiero cantar una linda canción a un hombre que me transformó. Quiero cantar una dulce canción. Aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad. Solo en él encontré esta paz que busqué. Solo en él encontré la felicidad. Amén. 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 Amén.